Gracias, presidenta. Señor ministro, primero fueron los brotes del COVID con su nefasta gestión, situándonos como el peor país de la OCDE en afrontarlas, con un alto precio, no para el Gobierno, para los españoles. Ahora se disparan los rebrotes, ya suman más de 200, multiplicándose por cuatro los casos en las últimas tres semanas, y ya somos los peores de Europa de nuevo. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Gobierno para controlarlos? Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el Gobierno está aplicando aquello previsto en el plan de respuesta temprana, en un escenario de control de la pandemia creada por COVID-19, plan que fue acordado con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 16 de julio. En esta fase de control, lo importante es detección precoz de los casos y vigilancia y actuación contundente cuando se detecta, con un papel preeminente de las comunidades autónomas con las que estamos en constante diálogo y colaboración, monitorizando su labor y apoyando en todo aquello que nos piden. En un contexto, además, en que ya sabíamos que en todas partes, donde la pandemia está controlada, se experimentan brotes. Hay que… no hay que tener miedo al virus, pero hay que perderle el respeto. Y aprovecho su pregunta también para reiterar este llamamiento. Señora Gamarra Ruiz Clavijo. Un día antes del levantamiento del estado de alarma, el presidente Sánchez parecía tenerlo claro. Abro comillas. El virus volverá y nos enfrentará a una segunda ola. Tenemos que evitarlo a todas costa. Cierro comillas. Pero no, era un espejismo. Nuevamente van ustedes detrás del virus, cometiendo los mismos errores, como si no hubieran aprendido nada. Esta vez no pueden decir que era imposible anticiparse. La OMS lo sabía, el presidente lo sabía y el virus no engaña. ¿Por qué entonces, un mes después, parece que los rebrotes les han vuelto a pillar desprevenidos? Por su reincidente, incompetencia. ¿Cómo es posible que el plan de actuación temprana, que paradoja, ustedes siempre llegan tarde, se apruebe un mes después del levantamiento del estado de alarma, cuando ya los rebrotes y los contagios están presentes entre nosotros? Por su indolente ineficacia. ¿Cómo es posible que la app de rastreos, que tendría que apoyar la búsqueda de contactos, todavía siga siendo un piloto? ¿O cómo es posible que las reservas estratégicas sigan sin llegar a España cinco meses después? ¿Cómo es posible que, tras el aumento de casos importados detectados en Madrid, no se aborde un plan específico de medidas adicionales en Barajas y en el resto de aeropuertos? El ojo clínico no es efectivo. Más sanidad exterior. TES, señorilla. Vuelve usted a lavarse las manos, a mirar hacia otro lado. ¿O es competencia de las comunidades autónomas o responsabilidad individual de los españoles? Para no asumir sus competencias, su responsabilidad. Señorilla, el virus sigue ahí y usted sigue siendo el mando único en virtud de la ley de salud pública. ¿Tiene plan B o fía de nuevo nuestra suerte al confinamiento? Conteste, por favor, esta pregunta a los españoles. Dirán que los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, le perdimos el respeto al virus, como ya nos avanza hoy. Y por eso nos contagiamos. Pero son ustedes los que nos han perdido el respeto a los españoles, no garantizando las medidas eficaces. Mire, señorilla. Los españoles no necesitan relatores de cómo el virus avanza de nuevo, cronistas de los rebrotes. Necesitan liderazgo y decisiones. Los rebrotes han sido la estocada para la economía. Los rebrotes serán la estocada si no reaccionan. Usted sigue siendo ministro de Sanidad, pero hace tiempo que dimitió de afrontar sus responsabilidades. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señoría, hoy en España, según los últimos datos, hay 224 brotes activos, con 2.622 casos asociados a los mismos. La mayoría de ellos vinculados a actividades de recogida de fruta y también a espacios en que se relajan las medidas de las que hemos venido recomendando. Ámbito familiar o espacios de ocio nocturno. Todas las comunidades autónomas, todas, han actuado detectando estos brotes y conteniéndolos. Han tomado algunas de ellas resoluciones que han sido, en más de una decena de casos, avaladas por la autoridad judicial competente, como corresponde cuando se restringe un derecho fundamental. Instrumentos, los hay, adecuados para contener los brotes que, insisto, están, la mayoría de ellos, controlados. Es especialmente preocupante, es cierto, la situación en Cataluña y en Aragón. Y las autoridades sanitarias de estas comunidades autónomas están actuando, constante diálogo, además, y permanente relación con el Gobierno de España. Me parece que lo que hemos de hacer es hacer un llamamiento a la ciudadanía a no perder el respeto al virus. No hay que tenerle miedo, pero no hay que perderle el respeto. Y, además, si hacemos una mirada a lo que ocurre en nuestro contexto, la pandemia en el mundo no va bien, pero aquellos países, afortunadamente entre ellos el nuestro, que hemos conseguido contener el virus, nos estamos encontrando todos con la misma situación. Brotes que tienen que ser detectados precozmente y ante los cuales hay que actuar con diligencia y con prostitut, como se está haciendo en la mayoría de los casos en España. Me habla usted de afrontar las responsabilidades. Ahí me lo va a permitir lecciones muy pocas. La invito, otra vez más, a que sume esfuerzos para contener el virus y no para generar al mismo. Gracias. Gracias.